vamos a ver ahora las opciones para configurar una impresión de un documento en word vamos a la opción de archivos seleccionamos imprimir y nos dará una vista de la impresión nosotros podemos definir hacia qué impresora va a conectarse nuestra computadora para ejecutar la impresión por ejemplo seleccionó una impresora específica y puedo definir en las opciones de configuración de impresión si quiere imprimir todas las páginas o solamente una página en específico por ejemplo seleccionó imprimir en página actual entonces solamente se imprimirá la página en la cual me encuentre por ejemplo la página 1 o puedo también definir si voy a hacer impresión a una sola cara o ambas caras en función de las características que tenga la impresora también puedo imprimir a doble cara imprimir a doble cara volteando páginas por el lado más corto etcétera puedo también definir las opciones de intercalado si voy a sacar varias copias documento entonces puedo definir que me salgan primero todas las páginas 1 luego la página 2 y así sucesivamente o voy a darle intercalada y para que me salga ya foliado en el documento en las opciones de impresión también tengo las opciones de márgenes y por defecto tienes el margen normal el margen estrecho el margen moderado el margen ancho y el margen reflejado aquí la clave es los márgenes que le das en la parte superior del documento en la parte izquierda en la parte inferior y en la parte derecha esas opciones puede ser el tamaño en centímetros que le están dejando a cada a cada lado del documento adicionalmente tienes también la opción para imprimir páginas por hoja puedes decidir que sea una sola página por hoja o podrías definir por ejemplo poner dos páginas en una hoja si por ejemplo tenemos un documento queremos que salga es una hoja en a4 queremos que salga en la mitad de la hoja una página en la otra mitad la otra página también podemos hacerlo con esta opción ahora adicional a eso yo tengo más opciones de configuración veo aquí hay un botón que dice configuración de página hago un clic sobre esta y me va a apuntar me va a abrir la ventana clásica de configuración que teníamos y que estamos acostumbrados muchos de los que hemos trabajado informar con las versiones anteriores puedo personalizar los márgenes definir si mi impresión va a ser en forma horizontal o la orientación es horizontal o es vertical definir si va a ser una impresión normal con márgenes simétricos o dos páginas por hoja por ejemplo o le voy a dar con un formato tipo libro cuando quiero hacer impresiones de libros también puedo hacerlo y puedo tener también la vista previa antes de imprimir puedo tener una previsualización en pantalla de cómo va a quedar el documento en la pestaña panel puedo definir qué tipo de papel voy a utilizar por defecto sale a 4 puedes también definirle por ejemplo si tuvieses otro tipo de papel papel carta por ejemplo o si tuvieses una impresora diferente vas a poder seleccionar también esa opción finalmente tengo también las opciones de diseño en las que puedo definir los encabezados y pie de página si voy a imprimir pares y pares diferentes qué características va a tener mi impresión y si le voy a dar un margen de encabezado y pie de página y cuál es la alineación que va a tener la página por defecto está configurada como superior bien estas son las opciones una vez que termino de ejecutar las opciones simplemente le voy a dar imprimir me estaba olvidando también puedo definir si le voy a dar varias copias si puedo sacar un ejemplar dos ejemplares o más ejemplares o más copias en función de lo que yo requiera finalmente le doy imprimir y se va a ejecutar la orden hacia la impresora en función a los parámetros que haya definido en mi configuración de página de impresión y